Queriendote en silencio Compartimos la vida Podría escuchar tu risa Saber cuando llorabas Nunca dije te amo Ni dijiste te quiero Si hay dos líneas paralelas Ni Dios las puede juntar Me da pena decirlo La vida hizo planta Dos líneas paralelas No se unen jamás Me da pena decirlo La vida hizo planta Dos líneas paralelas No se unen jamás Por eso un día cualquiera En un lugar muy lejano Donde habita la nostalgia Deje allí para siempre Este amor Este amor Me da pena decirlo No se unen jamás Me da pena decirlo La vida hizo planta Dos líneas paralelas No se unen jamás Me da pena decirlo No se unen jamás No se unen jamás Me da pena decirlo Me da pena decirlo